Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a CinemaCeluloide y ahora vamos a hablar de la película más reciente de la saga de James Bond, No Time to Die o Sin Tiempo para Morir. Esta película la vi hace como dos semanas y media, pero no había querido hablar de ella porque para mí fue una gran decepción y la vi en un autocinema y salí muy enojado, con mucha frustración y no es bueno analizar las películas de esa manera, entonces tuve que dejar, esperar un poco de tiempo para pensar un poco qué es lo que había ocurrido y por eso me esperé todo este tiempo, empecé a ver otras cosas para desintoxicarme un poquito de la película y ya, creo que ya ahora sí estoy preparado para hablar de ella de muchas formas porque creo que se puede analizar de muchas maneras esta película. Antes que nada, primero va a haber una etapa en este video en la cual voy a analizar la película sin spoilers para no destruirle el film a nadie, así que no hay ningún problema si no la han visto. Posteriormente habrá una segunda etapa en donde ya mencionaré los spoilers, lo mencionaré, no hay ningún problema. La película es dirigida por Cari Fukunaga, que anteriormente nos había hecho True Detective la primera temporada en HBO y eso es algo muy bueno porque es un proyecto fantástico. Y él está también en el guión, pero también está Phoebe Waller-Bridge, es una escritora británica que en este momento tiene la serie de Fleabag. Si no la han visto, es una serie estupenda, de comedia, pero es una comedia negra, o sea, es un poquito complicada, bastante sarcástica, es muy buena, muy, muy buena. Y, bueno, sabemos que repite en el personaje Daniel Craig, es su última película, ya eso se sabía desde antes de que se estrenara, y vuelve Elias y Dux para el papel de Madeline, vuelve Ralph Fiennes como M, vuelve el mismo actor de Cool, vuelve la misma Melanie Penny, porque, pues, este vendría siendo el cierre de esta etapa. Y aquí hablando de las etapas, es muy importante decir que se puede analizar, como dije anteriormente, de diferente manera esta película, porque depende de quién la vea. Creo que los espectadores que van a ver esta película se dividen en dos. El número uno es la gente cotidiana que simplemente va a disfrutar de una película de cine de acción y que no le importa James Bond ni nada. Número dos es la gente que solamente es fanática a esta etapa de Daniel Craig, o sea, que ha visto Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre y esta nota en To Die. Pero luego está la otra, el otro sector social en donde yo estoy, en donde realmente somos fans de Bond y que hemos visto las seis películas de Sean Connery, bueno, las cinco películas de Sean Connery, luego El Servicio Secreto de Su Majestad con George Lassenby, luego Las Diamantes Son Eternos de Sean Connery, luego Las Siete de Roger Moore, luego Las Dos de Timothy Dalton, luego Las Cuatro de Pierce Brosnan, que ese James Bond vendría siendo el de mi infancia, y luego las cinco de Daniel Craig. Además, haber visto Never Say Never Again, que es una película a principios de los ochentas, en donde vuelve Sean Connery al papel, pero está fuera del canon, digamos, de la productora Broccoli, y además, haber visto aquella comedia disparatada de los sesentas, que se llama Casino Royale, la cual hasta sale ahí Woody Allen, se llama Casino Royale porque, bueno, esa fue la primera novela que escribió a Ian Fleming, y por eso se llama Casino Royale, la primera película de Dave Craig, de esta etapa. Entonces, ese es otro público, y se tiene que analizar de diferente manera, porque si hacemos un análisis general de este film sin spoilers y sin nada, pues definitivamente nos vamos a dar cuenta que es una película que a pesar de su duración, que dura dos horas cuarenta y tantos, es efectiva, está bien filmada, las secuencias de acción son bastante correctas, me parece que la fotografía es demasiado oscura, pero está bien, tiene su grado de elegancia, si lo tiene, tiene sus cuestiones de comicidad, también, eso creo que está bien, creo que las actuaciones, pues lo que le pides a los actores es lo que hacen, entonces, están bien, y están bien todos, realmente, o sea, dentro de lo que cabe, están bien, creo que tiene ciertos errores de casting, porque la escena, digamos, la escena precréditos, es muy buena, muy buena, o sea, la verdad, la escena antes del tema Bond, es fantástico, o sea, el inicio es muy potente, está muy bien hecho, todo, o sea, en sí, en la estructura y concepto es genial, sin embargo, luego llega el tema Bond, que el tema es de Billie Eilish y Phineas, que fue hermano, supongo que el que compuso la canción es Phineas, porque el que compone todo es Phineas, aunque se enojen, esa es la realidad, Billie Eilish no compone realmente, si acaso pone alguna letra, ya, yo no soy fan de ellos, entonces, la verdad, el tema se me hace bastante soso, bastante lento, no tiene epicidad, no tiene nada, o sea, no me gusta el tema, pero termina el tema Bond, y de ahí cae la libre de la película, o sea, no pasa nada, pero sigue siendo efectiva, pero hablo de la secuencia inicial, con respecto al casting, porque creo que sería un error grande, con respecto a dos personajes que salen ahí, específicamente hablo de Elias y Dux y Madeline, y el villano que todos sabemos que es Rami Malek, la realidad de las cosas es que no cuadra para nada el casting, porque con lo que nos ponen al inicio, pareciera como si él le sacara mínimo 10 o 15 años, a Elias y Dux, y los actores se sacan como 5, y en perspectiva, ya viéndolos a ellos juntos, por más que desfigures a Rami Malek, se ven de la misma edad, es más, en el momento hasta puedes pensar que ella es mayor que él, entonces, sí es un problema, el casting es un error, desperdician muchos personajes de la franquicia general, pero dentro de la continuidad de esta etapa, pues creo que es más o menos correcta, más o menos correcta, definitivamente, esta situación de que todas las películas estén súper conectadas, me parecía en un principio una buena idea con Marvel Studios, para ser un universo, pero conforme se ha ido progresando este fenómeno, a otras empresas, y a otras películas, no me gusta para nada, yo pienso que el cine deben de ser proyectos unitarios, no episodicos, porque si vamos a hacer todos los proyectos de manera episodica, entonces ya no son películas, sino son series de televisión, entonces, y es un problema grande, porque para ir al cine, tú lo que quieres ver es una película, porque las series de televisión las ves en casa, las ves en tu tele, entonces, sí es un problema grande, que he visto recientemente, y estamos enfermos con ese aspecto, y en esta etapa de Ben and Craig, le afecta muchísimo, porque las otras etapas, con los otros James Bond, no pasaba eso, tú podías ver, por ejemplo, con Sean Connery, Goldfinger, y luego Thunderball, y luego You Only Live Twice, y resulta que, francamente, no están conectadas, o sea, cada una es una aventura diferente, sí, había cierto villano, cierta organización criminal, que estaba ahí involucrada todo el tiempo, sí, pero no estaban tan conectadas, es más, llegábamos a niveles, en donde un personaje, lo protagonizaba a diferente actor, o sea, sí, o sea, posiblemente también tiene que ver que, cuando Sean Connery hizo esas películas, fue en los 60's, y pues no estaba el VHS, y no podías ver estas películas en video, entonces tú ibas al cine, y ibas a ver You Only Live Twice, que viene siendo la quinta de la saga, y pues a lo mejor si no habías visto los cuatro anteriores, que era muy probable, por la poca accesibilidad, pues no había ningún problema, ahorita en este momento no, en este momento tenemos las películas, en cualquier lugar, entonces las puedes ver, pero con respecto a eso, con la continuidad está bien, si te ofrece un divertimento, bastante barato, pero te lo ofrece, y cierra de una manera, que si no eres fan, a la franquicia, o si solamente has sido fan, a la etapa de Daniel Craig, pues a lo mejor no te desilusiona, a lo mejor te parece que es correcto, y muy bien, pero luego, podemos analizar la película, sin spoilers, para los fans, para los verdaderamente fans, que James Bond no empezó con Daniel Craig, empezó con Sean Connick, y que a lo mejor hay muchos fans, incluso todavía más clavados que yo, porque yo he visto toda la saga, o sea, en el cine, y me sé muchas anécdotas, y todo eso, sin embargo, yo no he leído ninguna novela, de Ian Fleming, pero va a haber mucha gente allá, que si han leído todas las novelas, y que se da cuenta, que por ejemplo, You Only Live Twice, pero la verdad, no tiene nada que ver la película, con la novela, o sea, va a variar mucho, y así, pero te percatas que, desde Rusia con amor, parece ser que sí, está muy apegada, entonces, ahí empiezas a hacer, una mezcolanza, de espectadores, en los cuales, pues va a ser muy diverso, el resultado, con respecto a los fans, es muy claro, esta es la peor película, de James Bond, como concepto, sin duda, algo, o sea, si verdaderamente amas, el personaje, si verdaderamente, has crecido, con este personaje, y te gusta, su personalidad, ahora sí, aquí tenemos un James Bond, completamente castrado, castrado, absolutamente diluido, totalmente, deconstruido, y tenemos un personaje, blandeque, porque es eso, es la película, quitando, el precréditos, después de que termina, el tema Bond, es un insulto, tras otro, tras otro, tras otro, para los fans, yo no veía, una película, tan insultante, para, su sector, de fanaticada, desde el episodio 8, de Star Wars, así, ni Marvel, ni DC, ni, las películas, de Conjuro, ni, no sé, es que cuantas sagas, John Wick, Diana Jones, he visto películas, que son muy malas, eso sí, y de hecho, la franquicia de James Bond, tiene películas muy malas, o sea, Die Another Day, que es la cuarta película, de Pierce Brosnan, cuando la vi, dije, nunca más la vuelvo a ver, porque es súper, es bastante lamentable, pero, no es un insulto, simplemente es mala, es mala, está mal hecha, está súper fantasiosa, ya hasta tiene un carro ahí, invisible, como la Wonder Woman, Fabián, o sea, es más, daba pena ajena, pero hasta te podías reír, de que no, está súper cutre, esta película no, esta película es un insulto, a toda la fanática, y vamos a decir, por qué, sin spoilers, el tratamiento, que se le da a Spectre, es, no entiendo, así, no entiendo, cómo estos escritores, cobran millones de dólares, por hacer eso, o sea, es increíble, o sea, lo de Spectre, está, disminuido, a niveles, increíbles, lo que hacen, con Ernest Tavro, Blofeld, que es número uno de Spectre, y que desde la película anterior, Spectre, está actuado, por Christoph Waltz, un actorazo, ganador de dos Oscars, por películas de Tarantino, es un ridículo, porque la verdad, esa escena que aparece, la verdad, da hasta pena ajena, o sea, es mucho, es muy lamentable, lo que hacen con el personaje de Félix, es, yo no sé, o sea, no entiendo, o sea, parecía, o sea, la verdad, parecía que querían golpear a los fans, luego, el tema de Ana de Armas, que se supone que es Chicagón, primero que nada, no es una Chicagón, ella no es una Chicagón, para lo que sale en la película, no es una Chicagón, y segundo, sale 15 minutos, entonces, es una mentira, porque es una película que dura 2 horas 45, entonces, que salga 15 minutos, pues nada más sirve para el póster, Ana de Armas, es una mentira, Ana de Armas, lo del manejo, de la relación, de James Bond con Madeline, es, de telenovela, de Televisa, así, es una telenovela, de Televisa, es lamentable, y la resolución que tiene, te va, el villano, físicamente es correcto, la personalidad, está bien, pero sigo insistiendo, el cast está mal, no funciona, no funciona, el final, es de lo más cursi, y de lo más anticlimático, para hacer una película de James Bond, así de plano, este, van alargando unas cosas, de manera increíble, lo que hicieron con el número 007, no tiene ningún sentido, está forzadísimo, súper forzado, o sea, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido, luego también hay corrección política, tanto con el número 007, igual con Q, el personaje de Q, es muy bueno, es muy divertido, sí, y aquí te meten, otra vez la corrección política, y la verdad, esta película, es una mierda, así como la que ve Jeff Goldblum, en Jurassic Park, y qué más les puedo decir de ella, pues sí, para la gente que no es fan, pues posiblemente, no le importen estas cosas, y digas tú, bueno, pues a lo mejor, podría ser una película de tres estrellas, pasajera, palomitera, y adiós, pero si eres fan, no, es paramentar las palomitas a la pantalla, irte, es, yo salí del autocinema, a ver el autocinema, estaba destruido, destruido, o sea, estaba yo así, que, ya basta, o sea, qué es esto, o sea, una cosa, insisto, una cosa es que sea una mala película, y otra cosa es que sea un insulto, o sea, por qué, esta clase de franquicias, están en contra de su fanaticada, no lo entiendo, qué es lo que ocurre, o sea, de veras, es tan importante, la, la agenda política, pero si el dinero, te lo van a dar los fans, y yo sé que esta película, va a recaudar mucho dinero, porque, era muy esperada, esta película, durante 18 meses, estuvo enlatada, o sea, era la película de James Bond, más esperada de todas, yo creo, porque es por la pandemia, y por no sé qué, y luego la última, yo lo entiendo, pero te quedas, ¿por qué golpear a los fans? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Nada más de pensar en ella, me vuelvo a enojar, o sea, yo digo, pero es que, ¿por qué? pero es que lo mismo hicieron con el Spider-Man de Marvel, está completamente deconstruido ese personaje, no tiene ningún sentido, no hay ni Tio B, ni nada, pero lo mismo hicieron con Star Wars, insisto, este es el peor insulto que he visto, desde el episodio 8 de Star Wars, y antes del episodio 8 de Star Wars, no teníamos estas cosas, porque de veras, no teníamos estas cosas, es lamentable el resultado de esta película, entonces yo, la verdad, yo le pongo una estrella, una estrella, y nada más se la pongo, porque técnicamente pasa, pasa, las actuaciones, pues pasan, pero son actuaciones, que no estoy viendo ni a James Bond, ni a Monique Penny, ni a Kua, a los que conozco no, van a decir, es que eres muy purista, para nada, porque en Skyfall, deconstruyen al personaje, a tal nivel, que incluso lo matan, porque de un principio le disparan, y casi casi lo matan, y entonces empieza a renacer otra vez, y Skyfall, fue una película que yo defendí mucho, yo la defendí mucho, el problema es que, una cosa, es que construir a este personaje, para volverlo a construir, y otra cosa es, empezar a hacer otra película, empezar a hacer otro personaje, empezar a hacer otra, es que, es que esto no es nada de Bond, esto no tiene nada que ver con Bond, este Bond está más castrado, que la fregada, es que, se podrá ser más casto, que este James Bond, este James Bond, no se acuesta con mujeres, van a decir, no, es que en la actualidad, eso se ve como machismo, que está mal, pero el personaje de James Bond, es eso, el cada mujer que se topa, se acuesta con ella, y todas las mujeres caen con él, porque, es irresistible, es un sujeto irresistible, se supone, este no, James Bond siempre se la pasa bien, este no, este está perturbado, traumado, deprimido, este deprime a Bruce Wayne, este James Bond deprime a Bruce Wayne, o sea, Batman, es que esto no le pega nada, no le pega nada, entonces, le pongo una estrella, y es más, yo no vuelvo a ver esta película, es una porquería, pero, basura, lo único que le rescato, son, insisto, inicio, precréditos, nada más, lo demás es una basura, adiós, de lo peor, pero de lo peor, del año, sin duda, metiéndonos a los spoilers, ya voy a hablar de los spoilers, 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 porque luego me van a poner, no, es que, ya me dijiste el final, no, spoilers, si la quieres ver, aquí detén el video, si ya la viste, entonces quieres ver por qué, por qué estoy tan frustrado, y tan enojado, bueno, quédate, estoy muy enojado, porque, si vemos bien la historia, así como fans, obviamente es el cierre, este vuelve a salir, la tumba de vésped, y eso está muy bien, es inicio, insisto, pero, a ver, matan, a todos los integrantes de Spectre, que es una asociación de criminales, la más poderosa del mundo, y los matan en una fiestecita, en 10 segundos, los matan a todos, en 10 segundos, ojo, este James Bond, en Casino Royale, ¿cuánto? Skyfall, y Spectre, cuatro películas, estuvo luchando contra ellos, sin querer, porque en Spectre, se sacan de la manga, que todos han estado involucrados, todos los villanos con Spectre, eso es algo que a mí no me gustó, en la película anterior, pero, es una maravilla, la película anterior, comparada a esta cosa, pero, te quedas, lo que no pudo James Bond, en cuatro películas, este sujeto, que se llama, de hecho aquí lo escribí, porque tengo una, Lucifer Safin, que es Rami Malek, mata a todo Spectre, por una venganza personal, en 30 segundos, los mata a todos con el grito, pero no se supone, que es la asociación criminal, o sea, que ya quisiéramos, que nuestros criminales, fueran así de vulnerables, ya quisiéramos, o que cualquier grupo, grupo terrorista, en la vida real, fuera así de vulnerables, imagínate, nada más los juntas todos, en una fiesta, y pum, los matas a todos, y luego tienes a Bluffel, en la cárcel, y sale la escena, y, y James Bond, lo mata, de manera tan lamentable, tan desperdiciado, tanto el actor, como el personaje, y luego lo mató, sin querer, gracias, al, ¿cómo se llama este? el Zafi, gracias al Zafi, por el virus este, sin querer, es como si Batman mata al guasón, en 30 segundos, igual, sin querer, sin querer, ay, por otro cuate, que está ya, muy enojadito, porque le mataron, a su familia, y no sé qué, lo que hacen con Félix, Félix es un personaje, que sale, constantemente, en las películas de Bond, y está ahí, y está ahí, y está con Roger Moore, y está con Timothy Dalton, y aquí, salen 20 minutos, y lo matas, pero es que no salió, o sea, no sé, ¿qué hizo? y luego ya era un cuate venido a menos, ahí, que ya no estaba ni en el 16, ya se había retirado, pero el bato también se veía joven, o sea, no alcancé tampoco a entender ese desarrollo, de que, si no querías meter a Félix, no lo metas, no lo metas, y luego, otra vez, renunció, James Bond al MI6, en esta etapa de Daniel, ¿cuántas veces renunció al MI6? o sea, de veras, si no querías ser agente secreto, pudiste haber sido rockstar, o pudiste haber sido DJ, o sea, si sufres tanto siendo agente secreto, no lo seas, pero este James Bond es un blandengue, es un maricón, este James Bond, es un maricón, eso es, es un maricón, y hablando de maricón, no se acuesta con nadie, este James Bond, este James Bond es tan casto, que dices tú, pero, pero, ¿de dónde están? Por eso, Ana de Armas no es una chica Bond, no, no es una chica Bond, porque no se acuesta con ella, de hecho, cuando ella ya trae el vestidazo, y todo, y van a la fiesta de los espectra, y ya, oye, le dan el smoking, y ella se le queda viendo, cuando él se va a cambiar, y él le dice, me permites, te quedas, me permites, pues, échatela, no, no, me permites, Dios mío, pero, ¿qué le pasa a este sujeto? O sea, bueno, si es ambiguo, que lo diga, si quiere salir del clóset, que lo diga, no hay ningún problema, ojo, yo no estoy en contra de eso, pero, no tiene nada que ver con James Bond, nada que ver con James Bond, y luego, se podrá ser más enamoradizo, que este James Bond, porque se enamoró perdidamente de vez, pero allá en Casino Royale, y lo mismo pasa con Madeline aquí, deja tú, hay una escena en donde van a ir a una cabaña, y casi casi le ruega por el amor, casi casi, imagínense James Bond robando, oye, en las 20 películas anteriores, nada más se enamoró una vez, y se casó en el servicio, y todo esto es por su majestad, en 20 películas, nada más una vez, y aquí en estas 5, pero si a cada rato se enamora el güey, hombre, hasta me acordaba de varios amigos, digo, no voy a quemar raza, pero oye, ah, de veras, oye, ¿qué le pasa a este sujeto? si se vive enamorando, y luego, ay, James Bond ya es papi, James Bond es papi, tiene una niña de 5 años, con Madeline, y en la, en la pelea final, ahí, en el búnker este, que está ahí, en una isla, no sé qué, que pues eso no está tan mal, es típico de un villano Bond, pero ay, hasta levanta el muñequito, para llevárselo a su hijita, pero, ¿qué es esta cursilería, que estoy viendo? pero si yo vine a ver, una película de James Bond, o sea, quiero ver una película de 007, 007, hablando del número 007, la nueva 007, ya que James Bond, renunció, cinco años antes, de esta película, la nueva 007, es una mujer negra, ¿por qué? porque sí, ella es la nueva 007, y durante toda la película, ella es la nueva 007, y James Bond está relegado allá, y M hasta le dice, es que pensábamos, que estabas muerto, qué curioso, que M6 no se dio cuenta, que no estaba muerto, pero pensábamos, que estabas muerto, y no sé qué, y luego, se están peleando, como niñitos, este, por el número, por el 007, y luego le dice James Bond, como quiero el 007, nada más es su número, es que no, 007, es un símbolo, es lo más importante, de James Bond, ser 007, para tener licencia, para matar, los dobles ceros, licencia, para matar, hasta hay una película, de Timothy Dalton, que se llama, licencia para matar, license to kill, no, aquí, es una mujer negra, 007, y luego, el último, no tiene ningún sentido, como le cambia el número, o sea, pido autorización, para que vuelva a ser, James Bond 007, por, pero si te estuviste peleando, no tiene ningún sentido, durante toda la película, te estuviste peleando, por ese número, y luego, la mona, le dice al güey, este, ya, que sea 007, que porquería, o sea, bueno, y luego, Q, Q es homosexual, Q es homosexual, estaba esperando, ahí a su pareja gay, en la cena, dígate, pero es que, pero por qué me tienes que poner eso, no, que la diversidad, hazte otro personaje, hazte otro personaje, que sea homosexual, yo no tengo ningún problema, con la diversidad, sexual, y racial, y lo que me vengas, pero haz, otro personaje, me van a decir, mira, pero esta chava, es la 007, hicieron otro personaje, sí, pero se nota muy forzado, créenlo, o sea, si vas a crear algo nuevo, hazlo bien, construyelo bien, con una buena alimentación, no, alaí se va, no, tampoco, no, no, no funciona, y al final, pues en la película, estamos en la zona de spoilers, James Bond, se deja matar, mataron a James Bond, sí, y insisto, se deja matar, porque sí tiene otras opciones, sí, sí tiene, se pudo haber tirado el agua, se pudo haber hecho muchas cosas, pero no, ya venían las bombas estas, y se deja matar, o sea, tenemos un James Bond hasta casi suicida, así de blandengue tenemos, o sea, tenemos un James Bond casto, que no tiene el 007, que se enamora con la primer morra que ve, que hasta ruega por amor, y además, que se deja matar, ese es el James Bond que tenemos, perturbadito, este, centenial, con ansiedad, con, este, sin seguridad de sí mismo, ese, ese es el sujeto que tenemos, ese es James Bond, ese fue el James Bond de Daniel Crane, y lo peor de todo, es que esta película está tan conectada, a las cuatro anteriores, que con este final, las cuatro anteriores se vuelven, inmediatamente una mierda, si, el James Bond de Daniel Crane, se convierte en una mierda, y yo defendí tanto Casino Royale, Skyfall, Quantum, Tapasable, y Spectre, pues, me quejaba de ella, pero comparado a esto, pues, es una gloria, pero, dices, pero es que si ya aún es las cinco, Daniel Crane es una basura, lo mejor que nos pudo haber pasado, es que deje de ser James Bond, claro que sí, el final, justo el final, en donde Madeline, le dice a su hijita, te voy a contar una historia, Iván en el carril, te voy a contar una historia, hija, de un hombre llamado Bond, James Bond, y termina, y tú, estoy viendo la rosa de Guadalupe, en este momento, es, es que es, es que es cursi, es, es una basura, es una porquería, es lamentable, lo que han hecho con esta saga, dice Bárbara Broccoli, que ella no va a caer, en lo políticamente correcto, y va a seguir siendo, un hombre blanco, británico, el siguiente James Bond, no, te lo creo, no, lo creo, con lo que hicieron, en esta película, cómo lo finalizaron, y todo eso, no, lo creo, y por cierto, no tiene ningún sentido, que hayan corrido a Danny Boy, porque el rumor decía, si el rumor era cierto, que Danny Boy fue corrido, porque él planteó, matar a Bond, en esta película, resulta que por eso lo corrieron, llega Fukunaga, y mata a Bond, entonces, no tiene ningún sentido, no sé, a lo mejor no le llegaron al precio, no sé, y a Bárbara Broccoli, no le creo, que va a ser, este Tom Hardy, que puede ser Kilian Murphy, que puede ser Henry Cavill, cualquiera de ellos puede hacerlo, cualquiera de ellos, pero saben que, no lo, ya están los pasos perfectos, para que sea, la mujer negra, que salió en esta película, para que ella sea, que no sea, a lo mejor no James Bond, pero sí 007, así que, prepárense para el futuro, de esta saga, la han destruido, y ahora, posiblemente, podamos tener, una, Jamie Bond, podría ser, una mujer, eh, negra, lesbiana, o, o a lo mejor, puede ser, este, no binaria, este, y a lo mejor, en vez de estar defendiendo, a la reina, y en el MI6, tal vez sí está en el MI6, pero estará defendiendo, tal vez, a Greta Thunberg, por ejemplo, y, muy preocupada, por, por, la contaminación, y, porque, las tortugas marinas, este, sobrevivan, porque, pues, no hay que tener popotes, tampoco, y ese estilo de cosas, porque, esos son los problemas, más grandes, que tiene este mundo, al final de cuentas, y, esa es la puta mierda, de esta película, este, no suelo decir maldiciones, pero es que, estoy muy frustrado, estoy muy enojado, ya me volví a enojar, ya me volví a enojar, no vuelvo a ver esta mierda, y, y, bueno, pues, si la quieren ver, pues, adelantan, y si ya la vieron, y no están de acuerdo conmigo, está muy bien, también pueden poner sus comentarios, no hay ningún problema, de hecho, lo bueno, insisto, yo no estoy en contra de la diversidad, de opiniones, ni de raciales, ni de nada, perfecto, si a ustedes les gustó, muy bien, y me pueden poner, porque, pero, para mí es un desastre, es lamentable, y, bueno, si se viene ese futuro, en la franquicia, no la veré, ya, hasta aquí, es mi última película de James Bond, tenemos muchas, y podemos seguirlas viendo, y eso es lo bueno, tenemos ahí las películas de Sean Connell, tenemos las películas de Roger Moore, tenemos verdaderos James Bonds, ¿no? James Bond blandengue, que se la pasa llorando, porque es un agente sistémico, así que esa es la crítica, que les tenía para hoy, si les gustó el video, ponganle like, acuérdense de suscribirse al canal, vamos a seguir subiendo, mucho más material, si me quieren agregar a Letterboxd, ahí lo tengo, César Soto, adiós.